Día 25 de febrero, Santos Luis Versiglia y Calixto Caravario. Luis Versiglia nació en Oliva Guessi, Pavia, el 5 de junio de 1873. Murió en China el 25 de febrero de 1930. El 16 de septiembre de 1885 llegó a Turín para estudiar con los salesianos de Don Bosco con la intención de ingresar en la universidad y ser veterinario. Permanece junto a Don Bosco por dos años y medio. Se confiesa con él frecuentemente. Además, tiene el honor de leerle un discurso de felicitación el día de su último onomástico. Pocos días después de la muerte de Juan Bosco, Luis asiste en la Basílica de María Auxiliadora a la imposición del crucifijo a los siete salesianos que partirían a las misiones el 11 de marzo de 1888. Es aquí cuando decide convertirse en salesiano para ser misionero en un futuro. El 21 de diciembre de 1895 recibe la ordenación sacerdotal. Don Miguel Rúa lo nombró maestro de novicios de Genzano, cerca de Roma. Las misiones En 1905 estudia idiomas para ser misionero. El 19 de enero de 1906 sale de Italia en la primera expedición de misioneros salesianos a China, capitaneada por él. El obispo de Macao los acoge calurosamente y los pone al frente de un orfanato que albergará un máximo de 55 muchachos. En 1910 estalla una revolución que provoca la imposición de una dictadura anticlerical en Portugal y sus territorios de ultramar. Las autoridades de Macao no comprenden por qué deben expulsar a los salesianos, pero el 29 de noviembre llega la orden de expulsión y los salesianos se trasladan a Hong Kong. En 1920 el territorio misionero salesiano es elevado a vicariato apostólico, por lo que Luis Versiglia es nombrado obispo el 9 de enero de 1921. En 1922 Monseñor Versiglia hace una visita a Italia, donde Calixto Caravario se ofrece para ayudarle en su labor misionera en China. Calixto nació en Cuorné, cerca de Turín, el 8 de junio de 1903. Fue alumno del oratorio de Valdoco y todavía se encontraba en periodo de formación inicial, cuando en 1924 marchó a China como misionero salesiano. Ordenado de sacerdote en 1929 por Monseñor Luis Versiglia, se destinó al vicariato de Xiu Xiu. En el verano de 1926 empiezan las quejas en contra del cristianismo y los extranjeros en Xiu Xiu. El 13 de diciembre de 1927 las protestas se radicalizan con el incendio de todas las iglesias y misiones de Xiu Xiu. El 24 de febrero de 1930 Monseñor Luis Versiglia viaja hacia Linshou con el padre Calixto Caravario y tres alumnas de las salesianas para colaborar en la misión salesiana de dicho pueblo. Al día siguiente durante el viaje son apresados por unos piratas que exigen el pago de un peaje. En 1929 el padre Caravario y Monseñor Versiglia intentan proteger a las jóvenes que viajan con ellos para que los piratas no se aprovechen de ellas. Los piratas fusilan a los dos salesianos y capturan a las chicas. Los restos mortales de Monseñor Versiglia y los del padre Caravario fueron repatriados a Italia. La autenticidad de su martirio fue reconocida por la Congregación de Causas de los Santos el 13 de noviembre de 1976 y su santidad Pablo VI emitió el decreto que lo confirma. Fueron beatificados el 15 de mayo de 1983 por el papa Juan Pablo II y son canonizados por él el día 1 de octubre de 2000 junto con otros 199 mártires en China. Los protomártires salesianos junto a los otros mártires del grupo constituyen la expresión del Servicio Misionero Universal a la Iglesia. Su martirio está unido al de cristianos chinos y extranjeros, seglares y sacerdotes, hombres y mujeres de todas las edades que son signos de la fe para el pueblo cristiano.